Lo de las vacaciones, todavía hasta el 24 nos vamos a ver, ya dijimos, ya hablamos de que el 24 es el mensaje de Navidad, pero por ustedes también yo les comento que voy a salir después de que nos encontremos el 27 en la mañana, voy a salir y nos vamos a volver a encontrar el día 2 en la mañana, del 27, no, sería el 28, porque el 27 sí vamos a estar aquí y regresamos el día 2, el 24 sí vamos a estar, el 25 no.